Entonces era 1999, tenía 69 años y vino a consultorio de medicina, todo desde el hospital Oasis, por dolor en rodillas de hace años, no se sabe cuántos, asociaba crujidos y el dolor era inclusive hasta para caminar. Ya tenía el diagnóstico de gonartrosis para lo cual tomaba indometasinas. En esa fecha le midieron una presión 140-80, le encontraron, porque por eso no viene, además del crujido en rodillas, un edema de miembros inferiores, asumimos que es de piernas más que de rodillas y no describen nada de signo de flogosis. El médico que la ve plantea estos diagnósticos. Obviamente piensa en nefropatía por aire y no encuentra otro diagnóstico más que argonartrosis. Aunque no plantea el diagnóstico de edema, pero es evidente en su examen físico, le da furosemida para tratar el edema y le asocia paracetamol 500 cada 8 y al prazolam 0,25 una vez al día y un plan de trabajo. Un examen de orina, una ecografía renal, una creatinina e interconsultar la hematología. A la semana siguiente, como ocurre generalmente en los consultorios, viene con resultados o vuelve con resultados. La creatinina era normal, el examen de orina era normal también. Vuelve a tomar la presión y está en 145-70, hace un diagnóstico de hipertensión arterial y le da como manejo una dieta hiposóbica. También me parece inusual que no le hayan dado, no sé si en esa época era distinto, pero que no le hayan dado tratamiento antipartensivo con el diagnóstico de hipertensión arterial. Solamente le dijeron dieta. Claro, en esa época 99 no existían los JNC y creo yo que se manejaba un tratamiento menos farmacológico, sobre todo para ciertos valores de hipertensión, a diferencia de ya la evidencia científica que tenemos ahora. Hola, estamos hablando del 99. Para hacer un resumen, tenemos que en el 99 la paciente tenía gonartrosis, era usuario crónico de AINES hasta que llegó a consultorio, era hipertensa sin tratamiento farmacológico y tenía un EDM que no era renal, al menos, lo único que sabemos. Bueno, vamos a avanzar más, cuatro años más en el tiempo, este es el cartel de la segunda temporada. La paciente viene a cardiología 2007, en esa época ya tiene 78 años. El cardiólogo le saca los datos que no tiene diabetes, no tiene lipidemia, no tiene hipertensión y viene al consultorio de cardiología por una semana de dolor torácico tipo hincada, opresivo, mareos y enespuerzos, octopnea y disney parasítica nocturna. Y esto es un examen físico de grandes rajos. ¿Cuál es el diagnóstico? ICC. ICC descompensada. ICC. 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 No se acordó. Más que no se acordó. Osteoporosis. No le debe haber entendido el diagnóstico al médico. Claro. ¿Qué más? ¿Algo más? Falta algo. Bueno, aunque no está explícito acá, es imposible que se haya curado. ¿Qué más? Angina. Angina, ¿no? A ver, nuevamente te vas hasta el diferencial. ¿Qué pondrías ante angina? Dolor torácico. Dolor torácico. Y ahí puedes poner como diferencial angina. Porque ¿qué otra cosa da o puede dar dolor torácico? Sobre todo tipo hincada. ¿Puede ser un IMA o una enfermedad coronaria crónica. No, aquí el IMA está dentro del mismo rubro, ¿no? Enfermedad coronaria crónica. O también, pues. El dolor puede ser pleurítico también, ¿no? Ah, claro. No dice localización, ¿no? No dice que es precordial. No sabemos si es pleurítico. Necesitamos estudio del dolor, ¿no? O sea, pero un problema más grave que hay que descartar es angina por todos los factores de riesgo que tiene, efectivamente. ¿Cuál sería su plan de trabajo? EKG de enzimas. EKG, enzimas cardíacas. ¿Qué más? Unico cardio. Unico cardio. Que nunca se hizo. ¿Qué más? Placa de tórax. Claro, placa de tórax. ¿Qué más? El PRO-NP, que tampoco se hizo. Sirvo el PRO-NP en esta paciente que ya está casi encantado el diagnóstico. El PRO-NP no es para diagnóstico en alguien que ya tiene, efectivamente, una probabilidad pre-test muy alta, ¿no? Inclusive ya tiene criterios, ¿no? Pero puede servir para pronóstico. Y para monitorizar el manejo y que haya disminuido. Pero no es imprescindible tomarlo desde el inicio. ¿Algo más? La paciente tenía en el diagnóstico anterior hipertensión, ¿no? Entonces hay que ver el compromiso de otros órganos. Como puede ser la curia creatina. De nuevo ver, porque ya han pasado ocho años, puede ser. Y un fondo de ojo para la retinopatía. Fondo de ojo. Entonces, lo manejo ya. ¿Con cuánta depresión? Ya, 140. Ya. Primero, restricción hídrica. Ya. O sea, primero tendría que ver si es que está... Si es que el pulmón está mojado, ¿no? Está dematizada, por lo que puedo... Bueno, sí, no tenemos datos de si tiene crépitos. Pero si tiene juzguitación. Claro. Y tiene disnia. Entonces le daría furosemida. Claro, furosemida. ¿Qué dosis? Podría empezar con un bolo. Bolo, o sea, la hospitalizas. Está en consultorio la paciente. Ah, está en consultorio. Ya. ¿Alguien ayuda a Paula? Yo creo que sí. 40 miligramos. A ver, ¿Paulo vota para hospitalización? Sí, yo creo que yo también la hospitalizaría para estabilizarla. ¿Estabilizarla? ¿Cuál es su inestabilidad? Que está con la ICC descompensada. O sea, está emburgitada. Ya. Ya, independientemente, ya, la hospitalices o ya, ¿qué manejo le darían? No se mida. Se dan tabletas si le das de alta o se dan bollas si es que la hospitaliza. ¿Algo más? ¿Cuánto está su saturación? No hay, ¿verdad? No. No hay. No tenemos ese dato. O sea, ya empezar manejo también para la insuficiencia cardíaca, ¿no? En el caso de que el paciente esté matizado, no sería adecuado en ese momento. Pero si el paciente, digamos, pasa esa etapa más aguda, podemos empezar a pensar en el tratamiento a largo plazo, que es con beta bloqueadores y antihipertensivos. Podría pensar en yeca y isoprolol. Y isoprolol. Ya, ¿qué escribimos? Está bien tu lasocinio, pero ¿qué escribimos? Isoprolol. Isoprolol. O sea, ¿cómo das algo que no conoces? No sé la dosis, pero sí, sí, ya es. Sí, 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 sé que se debe dar. Es 20 miligros por día. O sea, ¿cómo lo quiere decir algo? La ICC descompensada está contraindicada al uso de beta blocks. Claro. Y por eso puede ser que pasamos esa etapa aguda. No, estamos ahorita. El paciente está, ya le evaluamos, está en el consultorio, estamos decidiendo manejo en ese momento. Tal como está. O sea, si es que le estoy pidiendo un EKG, ¿no le tengo que mandar a emergencia? Si plantea sangina e infarto, claro. Pero igual, les estoy preguntando manejo. ¿Qué manejo le dan? Con el dolor, ¿no? Está con dolor. Falta la analgesia. Pero manejo el dolor en ese caso no creo que sea adecuado, ¿no? Porque el paciente tiene como diagnóstico, o sea, planteamos una posibilidad de diagnóstico de una angina o un IMA. Entonces, no sería adecuado esconder ese dolor, ¿no? O sea, de repente le podría dar un insorbide, por ejemplo. Ajá. Pensan cómo manejo el dolor. ¿Qué vía, qué dosis? Sublingual, no sé cuál es la dosis. Y mientras espero los resultados del EKG y de las enzimas, ¿no? Porque, o sea... ¿Qué ganarías con esto? ¿El insorbide? Claro. El dolor, si es que es una angina estable, el insorbide le va a mejorar el dolor. Claro, muy bien. Si es que es un IMA... Le va a mejorar el dolor. Si es que es un IMA, no va a hacer nada y me va a dar tiempo para... Sí, sí puede hacer algo, sí puede hacer algo, le puede calmar un poco. Pero el hecho que haya respuesta a un nitrato te sugiere un poco más que tenga que ver con una enfermedad coronaria, sea estable o sea inestable. También, o sea, una semana de dolor de pecho, o sea, igual sí o sí hay que descartar IMA, pero no sería, dentro de mis posibilidades, la más posible, ¿no? Entonces, no le iniciaría manejo IMA, o sea, no me apuraría en llevarla al catedrizar o algo así sin tenerlo en laboratorio. Y lo sé, el café. No, claro. Pero insorbide está bien, pueden darle cualquier nitrato y con eso, de acuerdo a la respuesta, también pueden hacer diagnósticos. Mientras esperan los otros exámenes, obviamente. Y nada más. Para iniciarle IECA, que es un insuficiencia cardíaca antihipertensivo de elección, ¿Tengo que esperar a que se descargue, o sea, a que bote un poco de líquido o puedo iniciárselo ahorita? Si la presión no es muy elevada, puedes esperar, ¿no? Pero si está un poco más elevada, sí sería mejor iniciarlo ya, pero con 140-70, la forosemida también te puede bajar la presión, ¿no? Claro, sí, no, y entonces la dejaría ahí. Puedes revaluar, ¿no? Ok, entonces, está bien, ¿no? Estudiante que son secundarios, pero estos son los problemas, digamos, mayores en estos momentos, ¿no? En estos momentos y lo cual amerita un plan de trabajo, ¿no? Idealmente lo más pronto posible, no en poco tiempo, ¿no? Perdón, no a mediano plazo. Pero el cardiólogo optó por dar estos diagnósticos y solamente dar nitropag, que es nitroglicerina, ¿no? No sabemos si le mando algún examen o no, simplemente dio este tratamiento. Hay muchas cosas más que hacer, muy aparte del plan de trabajo que ustedes han dicho, ¿no? Es ver otros factores de riesgo cardiovascular y sobre todo hacer un seguimiento. Esto es, ¿y por qué lo traigo acá, no? Porque esto es al menos lo que se tenía de evidencia en esa época, ¿no? En el 99 y en adelante. Pero ya desde esa época se sabía varias cosas. Esto no va a cambiar, ¿no? ¿Qué factores de riesgo pueden influir en el pronóstico de un paciente hipertenso? Hay factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Algunos son modificables y otros no. No, obviamente la edad, el género no lo podemos modificar, pero hay otras cosas que sí la podemos modificar. Algunos que ya saben, el colesterol, la albuminuria, la glucosa, la obesidad, ¿no? El sedentarismo. Y hay otras cosas que nos gieren pronósticos también si hay daño de órgano. No solamente el tema retinal, sino también el tema, como ya dijeron ustedes, miocárdico. O sea, con EKG o ecocardio, ver hipertrofio ventrículo. Y hay otra cosa que a veces no se toma en cuenta, que es el hecho de demostrar placas ateroferóticas. Sea por ecografía o sea por radiografía. Porque también se pueden ver placas, efectivamente, calcificadas en una radiografía. Y eso es lo mismo. Es lo mismo que ver una placa en la carótida, ¿no? O ya si la enfermedad es más avanzada, ya un daño, un evento, ¿no? Ya un antecedente de evento, ¿no? Sea un infarto, sea ya revascularización, sea un stroke, sea ya falla renal, aneurisma, etc. Todo esto nos cambia el pronóstico en un paciente hipertenso. Y debe buscarse. Y no solo eso, sino también en base a alguno de esos datos, debo yo sacar un riesgo cardiovascular basal al menos. Este es el score de Framingham, modificado por ese autor. Que de una manera, digamos, visual, ¿no? En cuarto puntaje, ustedes pueden sacar un riesgo cardiovascular aproximado. En estos momentos, la paciente tenía, ¿cuánto? 78 años, ¿no? Ponemos acá, no hay para 78, el puntaje máximo. La edad de la menopausia fue temprana, 17 puntos. No tenemos valores de lípidos, pero podemos poner un promedio de 240. Por lo menos tiene 4 puntos. No tiene diabetes, tabaco, alcohol. Y su valor de presión está acá, ¿no? Entonces, la suma nos da 34, 36 y nos da un riesgo de 20 a 30% de un evento cardiovascular a 10 años. Eso no es bajo. Eso es un riesgo alto. Esta es su placa. ¿Qué pueden ver ahí? O sea, el corazón tendría que medirlo con regla, ¿no? Pero se observa que el cerebro está arandado. Hay cardiomegalia. Sí, lo puedes medir con regla, pero puedes seguirlo, ¿no? Y sacar un aproximado subjetivo, ¿no? Es más de 0,5. Claro. Es unos dos bordes. También se ve la trayectoria de la aorta ascendente, el callado y torácica bien clarito. O sea, se ve súper radio. Ya, desde el callado. ¿Qué más? Y luego cuando se va hacia atrás del corazón también se ve. Claro. Ah, se ve por acá, ¿no? ¿Qué más? No sé si es que hay un segundo arco. O sea, crecimiento de aurícula izquierda. Segundo arco aurícula izquierda. Si mal no me acuerdo. O sea, eso que... A ver, este es el primer arco. Después del arco ártico, el segundo, si es que está muy pronunciado, te indicaría crecimiento de la aurícula, si mal no me acuerdo. ¿Es de la aurícula? ¿Qué es ese segundo arco? ¿No es la pulmonar? Claro, es la arteria pulmonar. Hay aumento de la trama liar, o sea... Acá. Ajá, eso. Ya. Y acá también. No, no podría concluir que hay edema uva pulmón. No. Pero sí aumento de la trama liar. Claro. De la vascular. ¿Qué más? Hay un dato un poco más importante y más severo. Bueno, que ya si llega con hipertensión pulmonar también es un daño severo. No hay derrame pleural. No. ¿Qué hay? A ver, quizás lo puedan ver si es que inclinan su pantalla. Y le dan un poco más de contraste. ¿Esto qué es? Hay fractura. ¿No hay fractura de...? ¿Escalificación de la aorta? Del callado. Del callado. Ahí se ve, ¿no? Es la arteriosclerosis. Evidencia arteriosclerosis por radiografía. Claro. Este es el lumen de la aorta. Esto es una placa gigante, ¿no? Y en la aorta. Y está calcificada. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene enfermedad, o sea, por acumulación de ateroma. Claro. Tiene ateromatosis o aterosclerosis difusa, diseminada, probablemente. Por lo tanto, esas placas también, ¿dónde están? En la coronaria. En el corazón. Claro. Y hay estudios que te dicen, ¿no? Este es un estudio de hace casi 20 años, en el cual correlaciona, ¿no? Encuentra un riesgo incrementado de enfermedad coronaria en pacientes que tienen calcificación de arco abórtico. Y por lógica, ¿no? Por lógica. Simplemente tienes que ver la placa de todas. Nada más. No necesitas ecocardio. Bueno, en ese momento, ¿no? En ese momento. En este paciente, todo lo más probable que lo que tenía era una angina, ¿no? O como mínimo, si es que no tenía una angina inestable o ya un infarto. Y todo es consecuencia, por lo menos hasta ahora, ¿de qué? De la hipertensión. De la hipertensión arterial. ¿Por lo menos de cuántos años? Desde el 99 hasta el 2007, ya casi 10 años. Claro, ¿no? De 10 años. Y justo es como se miden los riesgos cardiovasculares a 10 años. Y si es que no, en ella calculamos un score de riesgo cardiovascular de 20 a 30 en hipertensa. Bajarle la presión solamente 10 milímetros de mercurio desde esa época del 2003 ya sabía, o ya se sabía que te disminuía a 5 años, ¿no? A riesgo de tener un evento con un NNT de 27 o de 40, que no es diseñable. ¡Gracias! ¡Gracias!